En un accidente de motocicleta registrado en Bogotá, falleció el joven oriundo del municipio de La Paz, Cesar Jorge Abreu, Baragona, de 30 años. El lamentable siniestro vial ocurrió presuntamente por el mal estado de la calle 72, carrera novena del sector Sarsoroma, zona norocidental de la capital del país. La víctima habría perdido el control de la motocicleta y siendo posteriormente arrollado por un carro. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.